Cuando cierro mis ojos, abrazando mi amor No resisto las ganas de tenerte en mi cama Y cada noche que me acuesto, veo tu cara y anedo tu cuerpo Te extraño cada día, cada hora, minuto y segundo Quiero amarte profundo Eres todo en mi mundo, ya Porque cada día te quiero ver, eres la hechicera de mi placer De tus besos soy esclavo, y me tienes cautivado ¿Qué me has hecho? Mientras más yo te veo, mucho más te deseo Sacarte de mi mente no puedo Parece fantasía, saber que solamente eres mía Pero yo sé que esto es cierto La razón por qué sueño despierto Te pienso cada día Cada hora, minuto y segundo Quiero amarte profundo Eres todo en mi mundo Porque cada día te quiero ver Eres la hechicera de mi placer De tus besos soy esclavo Y me tienes cautivado ¿Quién me hace hecho? 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 Gracias por ver el video.